Lotoqui Pamela Sosa, la escuchamos. ¿Qué más tiene de esperar? ¿Qué más tiene de esperar? ¿Por qué viniste, Pamela? Se muere, loco. ¿Por qué viniste? ¡Porro, hijo de puta! ¡Dá la cara! ¡Dá la cara! Quiero que dé la cara. ¡Dá la cara, Lotoqui! ¡Dá la cara! Vení acá, forro de mierda. Vení a hablar conmigo. ¡Forro de mierda! ¡Lotoqui, asesino de mierda! ¿Cuántas más víctimas tienen que pasar? ¡Hijo de puta! ¡Ya vas a llegar preso, forro! ¡Hijo de mil puta! Pamela, contalo. Pamela, contalo. Tranquila. Bueno, Rolando Soles, vino Pamela Sosa, está aquí. Recordemos que Pamela Sosa fue pareja de Lotoqui, ¿no? Recién estábamos contando justamente el caso. La desesperación de esta mujer. ¿Cuánto tiempo estuvo con él, Dani? Varios años, muchos años. Estuvo alrededor de cinco o seis años. Además ha declarado la causa. También padece las secuelas de tener ese producto en su cuerpo. No, evidentemente estar en un shock. La desesperación que la lleva a ir ahí. ¡Justicia de mierda! Este tipo tiene que estar preso, chico. Este tipo tiene que estar preso. ¿Cuánta gente más tenemos que esperar? ¿Para qué se está contigo? Necesito matarlo. Quiero matarlo, quiero matarlo, quiero matarlo. Tengo mucho enojo, chico. En Silvina, con Silvina veníamos trabajando de cinco años. Era mi compañera de la justicia. Era mi compañera junto con Burlando. Pamela, ¿tenés miedo que pase lo mismo que con vos? Más allá de eso, no puedo creer. Más allá de eso. Uno obviamente tiene miedo por lo que uno puede pasar. Pero si muere una persona joven, es una víctima de todo, hijo de mil puta. ¡Es un hijo de puta! ¡Hijo de puta, salí! ¡Forro de mierda! Una mina que tenía futuro, una persona que quería tener una familia. No me pueden ni imaginar el hermano como debe estar, por Dios. Una persona querida, una buena persona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te importó, hijo de mil puta? Es la justicia que no hace nada, chico. Ganamos un juicio. Nadie hace nada. No sé quién mierda te ampara. ¿Qué es el kinerismo? ¿Quién es? Estoy muy enojada. Y dice, por impulso, cuando te enteraste lo de Silvina, ¿Eso fue lo que te hizo venir hasta aquí? Es que con Silvina veníamos trabajando juntas con Fernando. Ella, de hecho, era una persona que quería perdonar siempre. Ella me acompañaba a mí en este enojo, en esta bronca. Y me decía, Pamela, vamos a salir adelante, Pamela, tranquila. Vamos a recibir justicia. Ella fue siempre la que me acompañó, junto con Burlando. Éramos, hace cinco años estamos trabajando con toda esta justicia, junto con Fernando, con Silvina. Mira, no puedo creer, no puedo... No, no hable con el hermano, hable con Fer. Pero no me quiero imaginar. O sea, yo tengo hermano, digo... Si me muere un hermano de esta manera, me quiero matar. Ay, me quiero morir, no sé. Lo que te motivó venir hasta aquí... Es que tengo mucho enojo, chicos. Tengo mucho enojo de que la justicia no haga nada. Que no haga nada, ya ganamos. Tenemos... Necesitamos la sentencia firme, por favor. No puede ser un asesino suelto. Llama a todas, un montón de personas. Por favor, necesitamos que alguien nos ampare. La justicia, ¿para qué están? Los jueces, ¿para qué están? Para cuidarnos. Y acá nadie nos cuida. ¿Entendés? Vinimos peleando, venimos peleando con Silvina hace cinco, seis años. Sometiéndonos a un montón de estudios, un montón de cosas que son horribles. Chicos, ustedes no saben. Vinchazo por acá, vinchazo por esto. Yo tengo una diabetes que, gracias a Dios, la llevo bien. Igual no significa. No significa que tenga una diabetes. O sea, no tendría que ni tener una diabetes por un metacril, una mierda de veneno que nos puso este hijo de puta. Quiero que salga, chicos. Quiero que salga y que me dé la cara y que me diga por qué. ¿Por qué mierda tenemos esto adentro? ¿Por qué? ¿Qué opinas de la discusión de un mensaje de los abogados de Lotoqui que dijeron que no tenían que vincular la muerte de Pamela David con Lotoqui? De Silvina. No escuché, perdón. ¿Qué pensás sobre ese comunicado del abogado de Lotoqui que dijo que no tenían que vincular la muerte de Silvina con el cirujano? Dios mío, chicos, ustedes lo saben. La realidad está expuesta. La realidad está expuesta. Dejemos de escuchar tonterías. Los jueces dictaminaron sentencia. Tiene cuatro años de prisión. Nosotros ganamos. ¿Qué estamos esperando para que le den la sentencia firme? ¡Que se vaya a preso! ¡Por Dios! Se murieron dos personas en un mes. Dos personas jóvenes. Silvina Luna tenía toda una vida por delante. ¡Por Dios! Yo con Silvina tenía otro sentimiento porque veníamos hace cinco años peleando a la par. Ella era la que me daba la palmadita y me decía, pa, me tranquila. Y yo era por ahí más eufórica y enojada. Y ella tenía esa cuestión de decirme, bueno, pa, me vamos para adelante, tranquila, vamos a luchar. Y yo no puedo creer que esté muerta. No puedo creer que esté muerta. Ahí está la emoción de Pamela Sosa en la casa de Aníbal Lotoqui. Fue su pareja. Y a ella también le inyectó metacrilato. Nos vamos a ir a la pausa enseguida. Volvemos con más detalles de lo que está pasando en la casa de Aníbal Lotoqui. Y también lo que está pasando en el Hospital Italiano. Y también lo que está pasando en el Hospital Italiano. Y ahora lo que está pasando dan más leg�la sin h Burger King. Y ahora lo que está pasando en el Macho Martín. Así que es posible que vaya. Oboun дивamente el hospital es un nuevo hospital. Ahora lo que está pasando, en un hospital en el hospital. Y aquí está cerrando con el hospital. Vamos a dejar de estar en la homeless.